Discos, El Oso Cuenta conmigo, San, Samba y Mija Los quiero Los quiero Fue conmigo, San, Samba y Mija La luna está lúcida de mí Miedo no, no tendré Hoy no me asustaré Porque sé que tú estás junto a mí Andar, y dar, y ser, and by me Oh, 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 and by me Oh, 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 oh Stay by me, oh, stay by me, oh, stay, tú a mí, tú a mí. Los quiero. Los quiero. Los quiero. No, 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 no No, 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 no Ese es el gigante de los sonidos en México, oye Seguramente La noche era a ti, porque sé que tú estás junto a mí And I'll be in a me, set and by me Oh, set and by me Oh, set and by me Vamos a bailar Esa noche, sonido cóndor Los quiero Se llama Arbulso Aguilar ¿Qué pasó, señores? Esa para los monjes locos Y la calle de la hermandad San Pedrito de Matamoros apoyando a sonido cóndor Dale, pareja Esa noche estás bailando con mexicanos en la Argentina No somos buenas ni tampoco de San Simón Somos de Santa Catarina El pueblo más chingón esa noche con sonido cóndor Yo temí, miedo no, no tendré Hoy no me asustaré, porque sé que tú estás junto a mí ¿Cómo se llama? Por rindar mi ser, baby Esa para el amor de mi vida, Homero De parte del Tejado del Puma Hasta la victoria siempre y para siempre Tú estás junto a mí Vamos a llamar para los chúntaros Glomo, solo vino, chapulín El monkey y el tanque Porque sé Tú estás junto a mí Y no lloraré Y no lloraré Arbulso Aguilar te mereces una felicitación sincera Por hacer bailar a tantas flotas sonideras Monjes locos San Pedrito Vamos a regresar a toda la banda Vamos a regresar a toda la banda Y aunque las montañas al cielo caigan No voy a preocuparme Porque sé Que tú estás junto a mí No lloraré No lloraré I won't share a ti Porque sé Que tú estás junto a mí Andorri, baby Stand by me Oh, oh Stand by me Oh, oh Stand De regreso para todos mis aijados Los internacionales chicos Candela Para ese terrible y misterioso Bota's power Rosoruga Piuxio С Bota's power C C Ce 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 Gracias por ver el video.